bienvenidos a fotograma 24 y como muchos de ustedes lo pidieron en esta ocasión les tenemos la vídeo reacción del segundo tráiler de avengers infinity war tengo que admitir que en esta ocasión marvel se logró meter en mis fibras y estoy realmente emocionado por esta cinta y como siempre nosotros consideramos que ustedes ya vieron el corto por lo que comentaremos a lo largo del vídeo y pues bueno comencemos hay una luz roja en el cielo esa es la voz soy saldana creo que se llama la actriz y en ella justamente creo que ya está muy bien evitado porque no creo que esa conversación se lleve a cabo en la misma secuencia y que pico de verdad estoy muy emocionado jamás creí decir eso de una película de marvel esa convivencia de estos personajes que no hemos visto por ejemplo tony stark y star lord creo que va a ser fantástica es como cuando quieres no sé como que sus primos conozcan a tus mejores amigos y se lleven bien y y josh brolin que estaba viendo justamente un vídeo de cómo se entrenó tanto para este papel y para el papel de cable y esto si va a estar súper épico y y y está destruido su traje ay siento que eso puede ser un poco de spoiler y cada trailer va aumentando de intensidad y y y y y y y y Bueno, lo que yo puedo ver es que la fórmula va a continuar, pero no de una manera que la hemos visto en todas las cintas de sus superhéroes individualmente. Aquí la fórmula está modificada un poco para hacerlo más épico. Yo, por ejemplo, en la primera cinta de Avengers no sentí que hubiera demasiada emoción. Yo sé que muchos fanáticos de los cómics se emocionaron por verlos juntos, pero yo la verdad como película no me gustó porque no había una historia. Solamente era como el Super Bowl de todas las historias que nos habían contado antes. Pero en esta ocasión, pues siento que además de la acción y todo este espectáculo visual, también vamos a tener un poco de drama. Y para los que hemos visto todas las cintas de Marvel, en esta ocasión me llama la atención, porque seguramente le diremos adiós a algunos de los personajes, que les hayan gustado las películas o no, pues ya tenemos una relación que sentimos cercana a ellos. Entonces esta película podría algunos sacarlos llorando. Espero que así suceda porque es una de las expectativas que tengo. Además, ver a Josh Brolin como el villano tan épico que nos prometieron desde Avengers, creo que está cumpliendo. Les decía que vi un video donde vi a Josh Brolin entrenar para este papel y para el de Cable. Y es impresionante lo que hizo, la transformación que logró, el régimen al que se metió, la disciplina. Tal vez aquí, como Thanos, no veamos todo ese resultado porque, bueno, pues la mayor parte es CGI. Pero lo que logró como para meterse a la mentalidad del personaje, el proceso físico que también llevó, creo que le va a aportar mucho a esta cinta. Si algo ha tenido mal o Marvel son sus villanos. Y en esta ocasión creo que podría haber algo interesante. De hecho, yo en Black Panther me puse bastante triste que el personaje de Andy Serkis muriera. Porque me pareció un villano sumamente bueno. Digo, también el de Michael B. Jordan me pareció muy bueno. Pero yo quería ver más Andy Serkis. Creo que estaba haciendo un trabajo espectacular. Tenía esa maldad y al mismo tiempo se veía medio badass. Tristemente ya no lo veremos más. Pero bueno, tenemos ahora a Josh Brolin. Y recordemos que esta es la primera parte de Infinity War. Vamos a tener una película posteriormente. Donde seguramente más superhéroes morirán. También lo estaba comentando hace algunos días con algunos amigos. Y siento que esta cinta también va a empezar a hacer esta separación de los superhéroes. O las historias cósmicas y las historias de la Tierra. Porque bueno, tiene que haber esa separación para que pueda crecer más este universo. Yo lo que esperaría es que junto con esta expansión también nos den más diversidad. Ya me cansé yo de la fórmula de las películas normales de Marvel. Yo quiero ver algo que innoven. Que traten de hacer algo diferente. Como Fox lo hizo con Deadpool, con Wolverine. También como en su momento lo hizo Warner con The Dark Knight, con Batman Begins. Creo que hay mucha carnita de donde sacar material. Y creo que lo han desperdiciado haciendo películas que son muy mainstream. Son muy seguras. Y no lo digo como algo para que se enojen los fanáticos. Al contrario. Es porque a mí me gustaría ver este género como fanático del cine. Pero no de los cómics. Me gustaría ver que este género se volvieran buenas películas y punto. No que diga a la gente es que fue una buena adaptación o fue una buena película de superhéroes. A mí me gustaría decir es que fue una buena película y punto. Como a mí me sucedió con Wolverine. Para mí esa historia que es más bien como un ensayo hacia un personaje me pareció fantástica. Y yo sentí que sí debía de tener algún otro Oscar por ahí. Además del que estuvo nominado. Pero bueno. Esta película. La verdad dudo mucho que esta película. De una vez se los adelanto. Este nominada a un Oscar por mejor película. Es espectáculo. Es entretenimiento. Si va a haber drama. Pero al menos que hagan algo muy impresionante. Que se alejen mucho de lo que hicieron con todo el universo cinematográfico de Marvel. Pues es una película que no es material para un Oscar. Pero bueno. La verdad espero lo mejor de esta cinta. Realmente estoy emocionado. Y me había pasado algo similar con Thor Ragnarok. Pero esa comedia la verdad me quitó completamente esa expectativa que tenía. Yo sé. Nosotros a veces parecemos algo contradictorios. Pedimos que sea algo diferente. Y sucede algo diferente y no nos gusta. Pero creo que al mismo tiempo. Diferente no significa que tengas que hacer. Cambiar de género. O que tengas que hacer payasadas. O que tengas que aumentar el nivel de tu humor. Porque el humor está en todas las películas de Marvel. No significa que le subieran el nivel a eso. Yo lo que me refería es que nos trataran con una historia innovadora. Con los personajes entrañables. Que desarrollaran un arco de un personaje. Pero de esos que son memorables. Como los que interpretaba Clint Eastwood por ejemplo. Pero bueno. Es algo que yo espero de este género. Tal vez se cumpla. Tal vez no. Pero a mí me gustaría. Porque sí siento que tiene ese aire. Para volverse un gran género del cine. Pero le falta darle esa formalidad. Que realmente haya una disposición. Para hacer una gran gran cinta. Y no solamente para los fanáticos. Y bueno. Los fanáticos de este género. Ni para los cómics nada más. Sino que se atrevan a hacer buenas películas. Completamente. Y bueno. Pues comentenos ustedes. ¿Qué les pareció el trailer? Yo la verdad me emocioné mucho más. Vi mucho drama. Solamente ese final me molestó un poquito. Porque sí sentí que podía ser un poco de spoiler. Cuando vemos a Thanos agarrar al Capitán América. Creo que es un gran adelanto. De que probablemente el personaje diga adiós. Que digo. Nosotros lo esperamos. Pero quisiera ya no ver más de esta película. Quisiera llegar a la sala de cine. Sentarme. Y sorprenderme completamente. Porque algo que no dudo. Es que esta cinta me vaya a sorprender. Tanto por su espectáculo. Como por su drama. Y bueno. Pues coméntenos. Para más videos de reacciones. Como esta. Y todo acerca del mundo del cine. Suscríbete a Fotograma24. Y síguenos en redes sociales. Coméntanos. ¿Qué te pareció el trailer? ¿Y qué otras cintas te emocionan de este año? Soy David Arce. Y nos vemos la próxima.